. Control, autoestima, optimismo y aceptación son algunos de los recursos con los que contamos para hacer frente a los momentos difíciles de la vida. Un trabajo publicado en la revista Journal of Happiness Studies por un equipo de psicólogos de la Universidad Autónoma de Madrid identifica algunos factores que favorecen que las personas se adapten razonablemente bien cuando se enfrentan a situaciones extremas de estrés y adversidad. El estudio fue realizado con 171 adultos quienes habían vivido situaciones difíciles, una separación, perder el empleo, la muerte de un ser querido o el embargo de la casa. Los autores concluyen que el efecto negativo de los eventos dañinos puede ser paliado a través de recursos personales y sociales que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Entre otros, podemos destacar el sentido del control, influir en los resultados de los acontecimientos, autoestima, aprecio hacia uno mismo, optimismo, expectativa de que, en general, las cosas podrían ir bien y la aceptación o capacidad de mirar con otros ojos a la adversidad. Hace menos de un año, la aparición de un nuevo agente infeccioso de nombre Schmallenberg virus amenazó la agricultura en Europa. Este virus pertenece a la familia Buniaviridae, la misma familia del patógeno cuya estructura acaba de ser desvelada por científicos chinos, pero con participación española. El virus se llama Bunianwera y, según publica la revista PNAS, se utiliza como modelo de estudio de otros Buniavirus, como los que provocan fiebre hemorrágica, por ejemplo. Según los estudios realizados con colaboración desde el Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, la flexibilidad de la nucleoproteína, esto es, la proteína que envuelve y protege al genoma del virus, facilita su replicación. Esta flexibilidad no la tiene la mayoría de los virus más conocidos. Para Isabel Fernández de Castro, coautora del trabajo, estos resultados ayudarán a entender mejor el mecanismo molecular por el que se ensamblan estos agentes infecciosos. El proyecto ha sido coordinado por científicos de la Universidad de Tsinghua, en Pekín. Este conocimiento permitirá avanzar en el desarrollo de terapias contra algunos virus peligrosos. El carcinoma de células escamosas es uno de los cánceres de piel más frecuentes tanto en España como en el resto del mundo. Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha demostrado que una ruta de señalización esencial en dicha enfermedad es la controlada conjuntamente por las proteínas denominadas VAP2 y VAP3, que son unas enzimas implicadas en la movilidad y proliferación celular. La ausencia de dichas proteínas provocaba en ratones transgénicos una reducción muy acentuada en tumores de piel inducidos. Sin embargo, los ratones carentes de estas dos proteínas no mostraron ninguna alteración en el desarrollo normal de la piel, lo que indicaba que el uso de los inhibidores contra VAP2 y VAP3 afectaría especialmente la viabilidad de las células tumorales, pero no de las células normales de pacientes con cáncer de piel. VAP2 y VAP3 jugarían un papel importante en la iniciación y desarrollo de estos tumores. Los resultados del estudio, publicado en la revista Plus Biology, podrían proporcionar nuevas dianas farmacológicas. Para Madri Más Det y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero.